Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos en un nuevo Creando Perfiles de Roblox chicos, una de las series favoritas del canal y como ya vieron el día de hoy vamos a hacer a Nap Nap, este como marcianito del capítulo 2 de color azul que antes le llamábamos Spider Blue chicos, vamos a tratar de hacerlo igualito, vamos a ver como nos queda al final vamos a dar una puntuación y vamos a preguntarle a la gente si saben quienes somos recuerden decirme en los comentarios que otro perfil les gustaría ver en el canal pero antes de comenzar a hacerlo chicos, vamos a ver algunas escenas de este personaje tan misterioso que nos tenía tan intrigados anteriormente antes de que saliera el capítulo 2 aquí dice, el de Spider es real, miren ahí está chicos, se ve bastante terrorífico como se ve ahí al parecer lo han congelado, lo han bugueado en este gameplay y aquí lo podemos inspeccionar perfectamente tiene unos tentáculos chicos, tiene su gorrito este como el gorrito de fiesta, unos dientes super afilados y una lengua muy pero muy grande, aquí lo tenemos totalmente congelado, el compañero lo está inspeccionando hasta por adentro, obviamente sabemos que tiene los tres ojitos de toda la vida chicos y vamos a ver alguna otra escena más, ok aquí ha desaparecido, oh my god para donde se fue no lo sé chicos, pero vamos a ver algunas escenas más porque ahorita lo vamos a ver vagando por el techo miren aquí vemos el dibujo, ok este es el objetivo vale, ese marcianito azul llamado Nap Nap es el que vamos a crear el día de hoy chicos así es de que vayanse poniendo cómodos, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si son nuevos para no perderse ninguno de los videos, ahí está en el techo, wow el Gymscare tengo bajito el volumen chicos porque luego nos asustamos bastante vale, miren eso, vean como se mueve vean, ok está pegado en el techo y te está persiguiendo de una manera bastante aterradora se mueve con los tentáculos, o sea los tiene pegados todos al techo chicos y no deja de verte, miren eso oh my god, oh my god, ok aquí el chico al parecer hizo un bug, hizo un truco que es como cámara libre o algo así y lo podemos, miren ahí está, los ojos se están volteando hacia otra dirección tiene toda la lengua de fuera, oh my god, se imaginan que vean eso en su techo de su casa ustedes que harían, yo creo que lo primero que haríamos sería gritarle a mamá ¿no? saldríamos corriendo y gritando si vemos a Nap Nap en el techo de nuestra casa y bueno chicos, las demás escenas, creo que por acá tenemos otra, vean lo voy a adelantar miren como está viendo ahí en la esquina, wow, lo volvieron a buggear, lo volvieron a congelar para verlo de cerca y bueno chicos, prácticamente este es el perfil que vamos a hacer, así es de que manos a la obra ya estamos por acá en mi cuentita de Roblox y lo primero que vamos a hacer va a ser ver mi avatar nos vamos a quitar toda la ropita para empezar desde cero chicos porque esto nos va a quedar muy pero muy genial, ok quitamos esto y listo recuerden que hay varios creando perfiles en el canal que están súper épicos por si ustedes quieren ir a verlo el último que hicimos fue este de Bambalina, hicimos a Chuchuchar, a Jumbo Josh, a Blue de Raibon Friend hay un montón, tenemos hasta The Door chicos, ok, aquí está tardando un poquito en cargar me voy a quedar encueradito, ahí estoy, pelón pelonete, cabeza de cuete chicos estoy en calzoncillos, no me vean porque me da un poquito de pena y ahora sí chicos, nos vamos a ir directamente a la tienda de avatares, vale vamos a ver qué es lo que nos encontramos si encontramos la cabeza de Nap Nap, creo que ya todo va a estar súper fácil a ver, voy a poner Garden, Bam Bam, para ver si han agregado nuevas cabezas chicos oh my god, sí está la cabeza y también está la de Snail pudimos hacer el perfil del caracolito también deja tu like si el siguiente perfil que quieres ver en el canal va a ser el del caracolito de Snail chicos no he creado el del Sheriff, también podríamos hacer el del Sheriff para ver cómo nos queda también tenemos la máscara de Stinger Fling y la de Opila oh my god, les gustaría que hiciera a todos los personajes esto qué es chicos, prácticamente es Nap Nap a poco ya es el traje completo, no te lo creo o qué es esto de aquí, probablemente sea ah, accesorio de hombro, ok no, aquí lo traeríamos chiquitito no es completo, entonces se cancela pero vamos a crearlo ahora sí, a ver vamos a regresar a la tienda de avatares y vamos a poner de nuevo Garden vamos a comprar obviamente la cabeza chicos la cara, sólo 50 Robuxitos, qué barato y esto nos va a ahorrar un montón el trabajo uy, quiero hacer el del caracolito también, va a estar súper genial le damos aquí en comprar, llevamos 50 Robux y ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar chicos la ropa, vale a ver si le ponemos Nap Nap, saldrá algo ok, creo que me estoy equivocando, ahí está, a ver vamos a buscar algo así, uy, sí sale chicos y miren, aquí está una playera directamente con los dientes, ok, pero creo que esta no nos va a servir tenemos que ponernos totalmente de color azul así es de que va a ser creo que este de por aquí perfecto, pero esto, ay, ok le di probar no, lo vamos a comprar una vez, sólo 5 Robux estos son los pants y vamos a ver la camisa la camisa vendría siendo, no, estos también son los pants la camisa es esta, shirt vale, perfecto chicos tenemos ahora sí dos, bueno, tres piezas fundamentales pero creo que va a ser falta modificarnos el cuerpo y el color a ver, lo primero que voy a hacer va a ser ponernos de azul, vale va a ser modificarnos eh, acá, en tono de pie y una vez estando aquí chicos vamos a elegir el color azul que tiene nap nap que creo que va a ser este azul vamos a ver cómo me veo creo que va a parecer un pitufo chicos lo colocamos ok, está tardando un poquito siempre tarda un montón desde aquí uy, creo que está demasiado azul, ¿no? a ver, será que es mmm, no probablemente sea este vamos a ver cómo se me mira podemos hacer una prueba poniéndonos la ropa, vale nos podemos poner la ropa y ver qué tan diferente está el color azul creo que es este chicos creo que va a ser este nos vamos a quedar así ahora vamos a modificar el cuerpo y por cierto nos hace falta buscar quizás algunos tentáculos eh, podemos poner acá tienda de avatares porque recuerden que nap nap pues es como si fuera un pulpo extraterrestre podemos ponerle arms por ejemplo vamos a ver wow, miren esta de aquí estas azules que se llama blue arms of the boy pueden servir voy a ver si hay algo más están también en color verde pero obviamente las necesitamos azules ok, y qué tal que si ponemos arms blue vamos a ver qué los podemos encontrar chicos wow, ahí va hay varias, eh miren, estas de acá están pero estas son como de robot estas de robot creo que van a ser las primeras que vimos chicos vamos a ver si encontramos algo más por acá abajo pues no hay nada más que se le asimile ¿cierto? creo que de momento no veo algo más que se le asimile miren estas lentes están muy facheritos unos lentes estos de aquí están padre los blue aviators ok chicos vamos a ver cómo se nos mira esto de por aquí vamos a ver vamos a ver wow son enormes ¿creen que funcione? por aquí tengo una imagen de nap nap que bueno obviamente nos tendríamos que quitar los brazos y las piernas pero eso no es posible chicos pero eso pudiera simular los brazos y las piernas como tipo octopus y no está tan caro aunque aquí se ven muy grandes porque obviamente el personaje aún no está adaptado para ponérnoslo a ver las voy a comprar ojito que vale 100 robux está algo carito chicos así es de que apoyen demasiado este video porque estoy gastando robux con tal de que nos quede bien facherito este nap creo que estas cosas se le van a ver súper bien chicos ahora sí vamos a unir las piezas y vamos a modificar nuestro cuerpo para parecernos ahora sí muchísimo a este personaje ok chicos ya estoy acá en el editor de roblox aquí estoy con mi pitufín ahora me voy a ir a personalizar y nos vamos a ir directamente a cabeza y cuerpo lo primero que voy a hacer va a ser modificar mi complexión ya que creo que nap nap se vería más épico un poco más grande creo que así de grandote chicos vamos a ver cómo nos queda primero nos vamos a ir a torsos y vamos a modificar el torso probablemente nos venga bien puede ser este creo que este sería el adecuado nos vamos a los brazos y nos vamos a poner este brazo el de chico creo que es el de chico de roblox ok y las piernas las piernas puede ser que no si esta nos van a quedar perfecto creo yo a ver probablemente este sea el cuerpo perfecto para nap nap y ahora sí vamos a ponernos las cosas épicas que nos hacen falta nos vamos a ir a ropa nos vamos a ir directamente camisetas clásicas no camisas clásicas ok nos vamos a poner este azul que creo que es el de nap si miren le atiramos al azul perfecto y ahora nos vamos a pantalones y el pantalón debería ser este de por aquí oh my god que emoción que emoción ahora sí nos hace falta primero vamos a ponernos que les parece eh las las iba a decir armas no 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 este los tentáculos es que es arms en inglés chicos le vamos a poner aquí eh que estoy haciendo es accesorios le vamos a poner en traseros y nos vamos a miren aquí están las de chuchu charles que son enormes chicos pero nos vamos a poner estas wow está genial y ahora sí solamente nos hace falta la cabeza están listos para esto chicos a la cuenta de 3 2 1 le ponemos la cabecita wow chicos está está idéntico a nap nap oh my god que acabamos de crear es hermoso este monstruo chicos de verdad es que está igualito al original wow me encanta de verdad es que me ha encantado díganme en los comentarios qué calificación le dan obviamente vean esto vamos a ver la imagen bien estamos igualito chicos me ha gustado me ha gustado y más porque estoy como bien grandote y doy como un poco más de miedo aunque wow es que las manos los brazos esto quedó súper legendario díganme en los comentarios si les ha gustado el perfil y ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar a Brookhaven y vamos a preguntar si me reconocen vamos a ver cuánta gente conoce a nap nap de garden of bamba en capítulo 2 chicos así de que acompáñenme y bueno chicos ya me encuentro dentro de Brookhaven vean qué épico acaba de quedar nuestra skin de nap nap es enorme chicos me fascina vamos a ver si la gente reconoce quién soy aquí ando un chiquitín no sé qué está haciendo este chiquitín aquí estaba una chava peloncita pero justamente le acaba de salir pelo y se va en su bicicleta vamos a ver si la chica del columpio nos hace caso a ver a ver a ver está corriendo un poco creo que no me ha visto o tiene miedo te voy a comer wow estas chicas están muy pero muy prendidas literalmente están echando fuego de su auto a ver voy a saludar a alguien vamos a ver si me hacen caso hola ah ya hablan en portugués estas chicas son de brasil creo que estas chicas son de brasil no sabía que había entiende no hablo portugués sí hola amiguito a ver aquí me ha contestado alguien hola vale vale vamos a preguntarle sabes que personaje soy por favor por favor vamos tenemos que lograrlo chicos la chica de allá habla portugués al parecer es brasileña vamos a ver si vale me contesta no no hemos fracasado en el primer intento pero eso no significa que así no vamos a quedar a ver conoces garden wow es que creo que mucha gente no sabe del capítulo 2 cuando sale nap nap chicos que no definitivamente esta chica no sabe quien soy no sabe nada del juego así que vamos a tener que buscar alguien que si lo sepa vale chicos me voy a ir acá acabo de ver entrar alguien por allá chicos a ver lo siento amiguita la he dejado ahí solita pero tenemos que seguir preguntándole a la gente hay alguien por aquí arriba vamos a ver si podemos acercarnos ok es un chico que la puerta me la ha dejado cerradita ok ahí estoy timbrando por favor abran por favor es el departamento de mica bueno creo que no van ah si ahí viene alguien bueno se asomó es que si ven si me ven ahí viene alguien perfecto a ver vamos a decirle hola vamos vamos chiquitín contéstame contéstame por favor no me ha ignorado chicos me ha ignorado se ha ido no ahí viene de nuevo bueno voy a meterme otro servidor porque al parecer aquí no quieren bueno más bien una no supo y el otro chiquitín no me ha hecho caso bueno esta chica creo que se está cambiando vamos a otro servidor y ver que es lo que pasa vale ok chicos ya estoy en otro servidor de Brookhaven aquí tenemos a más personas vamos a ver quien de ellos logra identificar quien soy aquí decimos hola vamos a ver quien nos hace caso por favor está entrando mucha gente por cierto a ver vamos a decirle hola vamos vamos de hecho se acaba de unir a una personita Fer es una personita que tengo agregada entre mis amigos vamos a ver si ella sabe pero no sé quien sea de las que están aquí ¿dónde estás Fer? ok aquí vemos muchas chicas vemos una chiquitina por aquí es que creo que soy demasiado aterrador creo que de verdad soy demasiado grande y demasiado aterrador creo que esta de aquí es Fer creo que esta de aquí es Fer pero probablemente no ha terminado de cargar vamos a ver si las de aquí me hacen caso por favor sé que soy feo pero no es mi culpa así es Nap Nap así es Nap Nap de feíto creo que si no viniera vestido de esta forma si me harían caso ¿no lo creen? no encuentro no encuentro a Fer por ningún lado vamos a ver si por aquí aparece creo que la desconectó el servidor chicos de momento no hemos encontrado a alguien que sepa quien soy literalmente vamos a esperar un poco más ¿vale? hay que tener un poco de paciencia chicos chicos he entrado otro servidor de Brookhaven que por cierto allá traen la fiesta miren aquella chica bailando que buen ritmo vamos a ver si por aquí que dice busco hijas o esposo a ver le voy a escribir a esta persona a ver si me hace caso Olita Olita de mar aquí a esta güerita que de hecho le está poniendo el letrero literalmente a este chico creo que le está proponiendo a ver si es su esposo por eso se lo pone en la cara literal ¿sabes qué personaje soy? vamos a ver por favor por favor vamos a ver si alguno de estos dos chicos sabe qué bonito perrito compañero me gusta spider blue sí tenemos al primero tenemos al primero que le atina chicos me encanta te mereces un premio ok saldrás en mi video de youtube búscame como capitán tocino sí chicos tenemos a la primera persona que le ha atinado literal va a salir en el video chicos wow me encanta y ahora soy más chiquitito entré ahora siendo más chiquitito en serio sí amigo busca mi canal se va a emocionar mucho cuando me vean cuando se vean el canal y tenemos a un nuevo pelo tocino van a ver va a ser uno de la tropa tocino y yo vamos a ver si este chico uy este chico es sec bueno sec vamos a ver si me contesta hola amiguito mira tú y yo somos parientes porque bueno tú tienes un ojo yo tengo tres si quieres te doy uno para que tengas dos y yo ya me queda con dos sería buen trato ok me ha contestado sabes qué personaje soy vamos a ver si le atina no te vayas amiguito no te vayas por favor ve por aquí ve por aquí wow se ha cambiado hasta de color ya es color verde es un cíclope de color verde no sé qué me vaya a contestar y si es que me contesta chicos creo que lo está pensando lo está dudando alguien por ahí dice sí pero ni siquiera ok creo que este chico está más ocupado cambiándose la cara que en contestarme no sé quién habrá dicho que sí vamos a ver por acá esta era la chica que estaba bailando ahí arriba esta chiquitita de por aquí a ver vamos a ver si me contesta esta chaparrita con sus conejitos están muy bonitos sus conejitos hola chiquitina chiquitina ok se está moviendo bueno se ha ido vamos a ver si esta güerita me contesta a ver a ver a ver hola por favor alguien sabe qué personaje soy aparte del chico Merlina sabes qué personaje soy a ver me han contestado las dos me han contestado las dos vamos 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 por favor por favor vamos a ver si latinan si han visto Garden of Bambam me dice sí solamente pero a ver quién soy creo que esta chica no sabe definitivamente y vamos a ver si la chaparrita que me dijo que sí sabe quién soy a ver a ver si no me dice que Blue de Raven Friend lo está pensando nos está mintiendo chicos no sabe quién soy la chaparrita nos está mintiendo a ver vamos a ver si latina lo sigue analizando lo sigue analizando y creo que no creo que no sabe ya no me dijo nada chicos pero bueno esto se debe obviamente a que el capítulo 2 de Garden of Bambam salió recientemente vamos de paseo hija dice por ahí pero un chico ya identificó obviamente que soy Spider Blue o Nap Nap como es el nombre original vamos a ver si identifica otras personas quién soy vamos a otro servidor chicos a ver chicos tuve que abrir la puerta de mi casa en la vida real y literalmente me quedé aquí y dicen acá los chicos que me parezco a Green que parezco Jumbo Josh la chica me dijo no me sé tu nombre pero si te conozco o sea literalmente están un poco confundidos así es de que vamos a ver si alguien más detecta quién soy ese compañerito está bastante gracioso miren cómo se vistió ok este fue el chico que si latinó literalmente vamos a ver vamos a ver creo que este de aquí creo que es un amigo que tengo agregado a ver vamos a ver si es él vamos a buscarlo Steven creo que si es él chicos es él hola hola Steven Spider y Jumbo dice Mati hola Steven a ver sabes qué personaje soy vamos a ver vamos a ver si es fiel seguidor deberá saber qué personaje soy porque ha visto los personajes de Garden of Batman vamos a ver esperamos su respuesta no me acaba de fallar Steven no chicos bueno igual se va a ver en el video Blue no no soy Blue de Raimon Friend no han visto Garden of Batman soy Nap Nap chicos es que no han visto no han visto o Spider Blue o Spider Blue si dice Steven Steven confiamos todo mundo en ti y no supiste quién era pero no pasa nada no pasa nada por eso es importante que compartan este video chicos de creando el perfil yo ya lo vi el nuevo video ahí está es que quizás no sabe cómo me llamo chicos pero bueno chicos recuerden compartir este creando perfiles voy a estar creando los demás personajes de Garden of Batman entre más apoyo vea en este video me voy a motivar a crear los demás chicos vale compartan suscríbanse y si son nuevos no olviden literalmente el activar la campanita de notificaciones estás grabando así es Steven para no perderte ninguno de los videos chicos espero les haya gustado y recuerden que vamos a hacer más travesuras en próximos videos los quiero mucho hasta la próxima bye 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 Gracias.